El órgano superior de fiscalización del Estado encontró irregularidades serias en dos ayuntamientos de Aguascalientes. Hay que estar muy pendiente en el llano, en el rincón de Romos, hay temas de recetorios interesantes. No son cantidades tan fuertes, pero por ejemplo el propio presupuesto que manejan los puede pegar mejor en sus economías. Encontraron gastos no demostrados y pagos no depositados a Lispea. Las irregularidades corresponden al ejercicio del 2017. El OSFAC no ha presentado demandas contra funcionarios públicos. No sale limpio, por supuesto que no sale limpio. Trae unos temas sobre todo de administración y de control y tener que subsanar lo más pronto posible si no tener la sanción pertinente a cada uno de los... ¿45 mil pesos? ¿45 mil pesos? ¿45 mil pesos? No, todavía falta que lo reservas en alguien. El gobierno del Estado de Aguascalientes tuvo irregularidades superficiales. En nueve municipios no se detectaron faltantes mayores. Con imágenes de Yami López, informó Jesús Peralta Medina.